¡Suscríbete al canal! Es el macroeditor de política del diario El Colombiano. Felipe, segunda noche ya. Segunda noche, Mabel. ¡Qué bueno! Es muy importante, es el último debate de cara a las elecciones. La idea es que la gente pueda votar informada. Saludamos a los candidatos, a los equipos de campaña y a toda nuestra audiencia, que nos puede seguir a través de www.elcolombiano.com y www.telemedellin.tv. En redes sociales estaríamos usando el hashtag GranDebateFinal para que ustedes nos sigan a través de las redes. Bueno, invitamos a los candidatos más opcionados de acuerdo a la última encuesta del diario El Colombiano a que ingresen a este escenario y los saludamos de acuerdo a sus equipos de campaña con los aplausos en esta transmisión especial. Antes de que contemos a los televidentes cómo han sido seleccionados nuestros candidatos, quiero también decirles a ustedes que tenemos en este debate lengua de señas colombiano como forma de inclusión y ahora sí, ¿por qué están aquí estas tres personas? Bueno, están tres candidatos los que marcaron mayor intención de voto en la encuesta del colombiano, la que salió publicada hoy y en ese mismo orden están ubicados. Entonces, tenemos en el primer lugar a Alfredo Ramos, quien tuvo el 25% en la encuesta, Daniel Quintero con 21,6 y Santiago Gómez con 12,9. Ese es el orden que tendrán los candidatos durante este debate. Y los equipos también están ubicados en el set, ¿verdad? Están ubicados en el set, aquí tenemos el equipo de Daniel Quintero, tenemos el equipo también del candidato Alfredo Ramos y el candidato Santiago Gómez prefirió no traer su comitiva. Muy bien. De tal manera que queremos invitarlos a ustedes a que estén con nosotros en esta transmisión especial. Recuerden, numeral, gran debate final y vamos a iniciar. La metodología ya fue establecida con los equipos de campaña, con los candidatos y vamos a iniciar este bloque con la presentación de nuestros candidatos. En esta oportunidad le vamos a decir a nuestros candidatos que nos cuenten cuáles son sus tres fortalezas como ser humano, como personas para liderar a Medellín y dos aspectos de su personalidad que creen debe mejorar para gobernar la ciudad. Tres fortalezas y dos aspectos para mejorar. Empieza el candidato Alfredo Ramos. Un minuto. Bueno, muy buenas noches. He tenido la experiencia más maravillosa, más increíble del mundo en este recorrido por Medellín. He disfrutado de sus lugares maravillosos y he podido hacer lo que a mí me gusta compartir con sus ciudadanos. Nosotros hemos venido planteando que en estos momentos de ataques también, ataques anónimos y millonarios, tenemos que superar esa violencia verbal. No podemos hacer política de esa manera. Entiendo claramente que eso se sobrepone con un candidato que genere unidad, un alcalde que genere unión en esta ciudad, un alcalde que con propósitos comunes, una Medellín. Y también quiero decirle a Medellín que nosotros tenemos una idea muy concreta para que construyamos sobre lo construido. No podemos llegar a improvisar y queremos hacerlo más, queremos hacer más y hacerlo mejor. Y adicionalmente entendemos que con coherencia, sin estar con el oportunismo político, podemos lograr posiciones firmes y claras y no estar al baile de las circunstancias. Tenemos que mejorar muchas cosas y eso lo he visto en Medellín. Tengo que hablar más despacio, me dicen muchas personas. Candidato, cumplió su tiempo, por favor no olviden darnos sus aspectos a mejorar y sobre todo las cualidades que tienen. Digan sus aspectos a mejorar. Le toca a Daniel Quintero, candidato por el Movimiento Independiente. Mabel, Felipe, a todos los asistentes invitados, a todas las personas que están en sus casas. Mi nombre es Daniel Quintero, si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. También para, digamos, mis fortalezas. Uno, yo soy un hombre de familia, estoy casado con mi esposa Diana, a la que admiro, a la que respeto, a la que amo. Tenemos una hija, Maya, de dos años, una bebé más que viene en camino. Además, mi experiencia, mi educación también, mi formación. Yo soy ingeniero electrónico en la Universidad de Antioquia, MBA de Boston University. Estudié en Harvard, fui viceministro de Economía Digital, gerencié la política industrial del país a través de Impulsa. Y la independencia. Nosotros hemos hecho una campaña sin partidos, sin jefes políticos, en la calle todos los días. Yo me hice a pulso, fui vendedor ambulante, me tocó duro, y eso da un carácter fuerte. Esa es una de las cosas que tengo que mejorar, porque a veces sueno muy duro cuando digo las cosas, pero a veces hay que ser duro también. Muy bien, candidato. Gracias. Seguimos. Sigue el candidato Santiago Gómez. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en la ciudad, vivo en Ciudad del Río, estoy casado con Carolina, y estamos esperando, íbamos a ser papás de Sofía. Realmente, fortalezas es que conozco la ciudad, llevo muchos años trabajando en ella, fui varias veces alcalde encargado de Medellín. Tengo el conocimiento, tengo el equipo, y soy candidato porque quiero continuar con la obra de Federico. Además, porque todos los días que recorro las calles, los barrios, definitivamente hay tantas necesidades que quiero trabajar por esta ciudad, y por eso quiero y voy a ser el alcalde de Medellín. Tengo que mejorar temas como tener una mejor expresión en las cámaras, soy tímido y a veces se me dificulta, y el estar en la alcaldía, pues, tengo que tener mucha exposición en cámaras, y yo soy muy perfeccionista y a veces todo no puede salir bien. Pero vamos muy bien y vamos a ganar el próximo domingo. Muy bien, los tres candidatos. Seguimos, Felipe. Seguimos, empezamos entonces ahora sí con el debate, vamos con el primer bloque. En este bloque, el periodista hace una pregunta al candidato. Él tiene un minuto para responder esa pregunta. Los otros candidatos tienen 30 segundos cada uno para intervenir, comentar, preguntar solamente sobre esa pregunta. Luego, el candidato tiene otro minuto para responder las inquietudes de sus competidores. Se repite la dinámica con cada uno de los candidatos. La selección de la pregunta se hace por sorteo. Los candidatos seleccionarán de la imagen que aparece en pantalla un lugar de Medellín. Para saber cuál pregunta deberán contestar. ¿Es claro para todos? Es claro. Muy bien. Aquí están entonces las imágenes. Si vamos con el candidato, empieza en este orden, Alfredo Ramos Maya, del Centro Democrático. Aquí están las imágenes. No sé si alcanzan a percibirlas, Felipe, pero está el cementerio San Pedro, les decimos, tranquilos, el hospital San Vicente de Paúl y el museo El Castillo. ¿Cuál escoge usted, candidato Ramos? El hospital San Vicente de Paúl. El hospital San Vicente de Paúl. Pregunta 3. Medellín y su área metropolitana están experimentando niveles altos de desempleo. Según el DANE, la tasa llegó al 12,5 en promedio en mayo y julio de 2019. La cifra no se veía desde 2012 cuando el indicador cerró en 13,1. ¿Cuál es su meta de generación de empleo en el primer año de gobierno y cómo lo logrará? Nosotros le hemos apuntado a que Medellín crezca con una vocación económica clara, es decir, tener claridad hacia dónde debemos avanzar, que tengamos articulación con la educación, no estar educando a personas para el siglo pasado, sino para el siglo XXI, y que la administración sea amigable. Tenemos que hacer un plan de choque muy especial. Hay tres fenómenos que queremos aprovechar. Primero, construcción. Medellín no puede seguir paralizada en temas de vivienda. Medellín, infortunadamente, solo está construyendo el 18% de la vivienda en la área metropolitana. Antes hacía el 72%. Ahí tiene que haber un plan de choque con incentivos, que haya una forma de promocionar, que facilitemos los trámites rápidamente a los constructores, porque no hemos vuelto a construir. Moda. Moda es un fenómeno que es muy importante. Nosotros tenemos 130 mil empleos en la área metropolitana. Tenemos que acabar con el contrabando, y también con eso generaremos más puestos de trabajo. Y programación, me quedan 10 segundos, programación de código. Necesitamos 20 mil jóvenes para que estén preparados para la Cuarta Revolución Industrial. Se puede hacer con el SENA, se puede hacer con el ITM, se puede hacer con el Politécnico. Rápido. Tiempo, candidato. Sí. Entonces, en este momento interviene el candidato Daniel Quintero Calle, del Movimiento Independiente. Es 30 segundos. ¿Qué tiene que decir acerca de lo que plantea el candidato? Estoy de acuerdo en varias de las cosas que dice Alfredo. Yo creo que hay que hacer de Medellín un valle del software, generar empleo, pero hay que arrancar por parar la pérdida de empleo, Alfredo. En los últimos dos años se han perdido 40 mil empleos en Medellín. Esa es una de las tareas importantes. Varias de las mencionadas por Alfredo son alternativas. Destrabar la construcción en la ciudad. Pero en el tema, precisamente, de Cuarta Revolución Industrial, donde tenemos una experiencia clara que darle a la ciudad, se pueden generar 50 mil empleos en los próximos cuatro años. Candidato Santiago Gómez, 30 segundos. Es en el primer año de gobierno y para eso el mecanismo es, que ya el gobierno lo deja, comprar suelo. Que la empresa de desarrollo urbano compre suelo, lo habilite y rápidamente se active la construcción en la ciudad. Eso es lo que voy a hacer el año entrante, para hacerlo rápidamente, porque hoy, con las normas que están en el POT, no renta. ¿Cómo vendrías la respuesta del candidato Alfredo Ramos? Por eso. Yo lo que digo es que él no dijo cómo en el primer año. Y yo digo que para hacerlo el primer año, tiene que ser comprando suelo. Usted estaba planteando su propuesta, pero no estaba contradiciendo o haciendo un planteamiento acerca de la pregunta del candidato Ramos. Muy bien. Puede empezar de nuevo. Bueno, entonces, digamos, el planteamiento es ese. ¿Cómo va a volver la construcción a Medellín? Porque dijo que iba a ser incentivos, pero ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los incentivos? Respuesta del candidato Alfredo Ramos Maya, un minuto. Bueno, hemos planteado que dentro de la vocación económica de la ciudad y la claridad económica, tenemos que tener una administración amigable, amigable con el empresariado. Un alcalde que genere confianza con los empresarios, no un alcalde que haya hablado mal de los empresarios de Medellín, que haya dicho que son corruptos, entre otras cosas. Necesitamos un gobierno serio que tenga esa visión de generar con una administración cercana, que acabe con tanta tramitología. Necesitamos que máximo los permisos de construcción se estén dando en seis meses, no cinco años como están demorando los planes parciales. Nosotros necesitamos adicionalmente que se reduzca el costo de las obligaciones. ¿30 segundos o un minuto? Es un minuto. Sí, es que aparecían 30 segundos. Tiene usted toda la razón. Listo. Continúe, por favor. Sí, señor. Nosotros necesitamos disminuir el costo de las obligaciones urbanísticas. El costo de la tierra es muy costoso en Medellín. Infortunadamente, estos cuatro años, la DU no ha podido avanzar en esos proyectos porque se ha dedicado a hacer otras cosas. La DU, infortunadamente, se ha dedicado a hacer colegios y se ha dedicado a hacer hospitales. No va a desarrollar urbanísticamente en Medellín. Y nosotros entendemos que si logramos rápidamente la reducción de las obligaciones urbanísticas, también le apostamos a que haya más vivienda, más construcción en Medellín, especialmente alrededor del centro, que es la fórmula para mejorar la movilidad, para mejorar la buena calidad de vida de muchos ciudadanos que vienen lejos en este momento. Ahora sí tiempo. Gracias. Candidato Daniel Quintero, es la hora de escoger una de las imágenes. El museo. Museo del Castillo. Sí, señor. Sí, señora. Pregunta número uno. ¿La hago yo? Dale. Muy bien, Felipe. En mayo de este año, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el municipio radicó ante el gobierno nacional el proyecto del tren ligero de la carrera 80 en el occidente de Medellín. Para que la nación cofinancie la construcción de este megaproyecto de infraestructura avaluado en 2.7 billones de pesos y hasta ahora el gobierno no ha contestado en su administración. ¿Usted va a continuar o no con el proyecto del tranvía del 80? ¿Y por qué? Y lo más importante, ¿con qué plata? En Medellín hemos construido sobre lo construido. Un alcalde hace los diseños, otro hace la licitación y entrega la obra. Mira, yo voy a construir el metro ligero del 80. Ya hay un compromiso de la nación. Eso sí, hay que salir a tocar las puertas, a gestionar. Uno no puede dejar esos compromisos en el aire. Pero no solo he dicho eso. He dicho que hay que hacer el tren de cercanías, que no es un proyecto solo para Medellín. Es un proyecto para Antioquia. Y he dicho que tenemos que empezar ya a soñar y a diseñar lo que será la segunda línea del metro de Medellín. Hay gente que me ha dicho a mí, es que no se necesita segunda línea de metro para Medellín. Hombre, quien no se haya montado en el metro de Medellín en hora pico, pues seguramente va a decir eso. Y otros han dicho que no hay plata para hacerlo. En los 70s y en los 80s, cuando nosotros construimos el metro de Medellín, empezamos a pensar y a soñar cuánta plata había. Teníamos las tasas de desempleo más altas, una ciudad con retos, y fuimos capaces de construirlo. Yo creo realmente en el talante y la capacidad de los antioqueños. Candidato Santiago Gómez, ¿qué opina de la respuesta del candidato Daniel Quintero? El actual metro terminamos de pagarlo en el 2087. No lo hemos pagado. El gobierno nacional no tiene los recursos para dárnoslos, para hacer este tranvía. Daniel ha afirmado, lo acaba de decir, que no solo va a ser el tranvía, sino el tren de cercanía, es otra línea del metro. Yo quiero que responda a la pregunta, ¿con qué recursos los va a hacer? Yo también quisiera hacer 10 líneas del metro como en Madrid. Los recursos, ¿cuáles son los recursos? Perfecto. Sigue el candidato Alfredo Ramos, ¿qué opina de la respuesta? Yo no contesto, no contesto cómo financiar el metro ligero, el tren ligero, el 80 por un lado. Si habló del tren de cercanías, no dijo tampoco cuánto cuesta. Y pues está la idea siempre del metro subterráneo, que es la segunda línea del metro. Pues el tren de cercanías, primero sería la opción, esa es la alternativa actual que existe. Un tren de cercanías bien hecho es una alternativa al metro. Y no tenemos que enterrar en una discusión que no tiene nada que ver con Medellín, un metro subterráneo para hacer lo mismo que hace el actual metro del tren de cercanías. Candidato Quintero, responde. Nosotros en Medellín hemos emprendido grandes proyectos de ciudad porque no nos ha dado miedo. Yo lo que veo es que ahora resulta que a los candidatos a la alcaldía de Medellín les da miedo ejecutar los grandes proyectos de ciudad. Pues yo no, a mí no me da miedo. Bogotá tampoco tenía la plata para hacer el metro que va a hacer ahorita. ¿Qué hizo? Presionó al gobierno nacional. ¿Cómo lo hizo? Pues en las elecciones que se vienen, los candidatos a la presidencia van a tener que pedirle votos a cada una de las ciudades. ¿Qué hicieron en Bogotá en su momento? Pues en ese momento le dijeron, no los apoyamos si no nos dan la plata, si no se comprometen con la plata para el metro de la ciudad. Y así fue que se logró la plata en ese momento para Bogotá. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer más. Medellín es una ciudad que no le ha tenido miedo a ejecutar esos grandes proyectos. Vale tres billones de pesos el tren de cercanías. Vamos a hacer la primera etapa. Pero no ha dado respuesta de cómo lo va a conseguir. ¿Cuál es lo que va a conseguir? Es decir, ¿nación? Sí, claro. La ley de metros dice que la nación tiene que financiar el 70%. Eso es una ley. Lo que pasa es que si uno no pide la plata, pues no se la dan. Si renuncia a eso, como dice Santiago, pues de una vez le quitan la platica que Federico consiguió. Perfecto. Tiempo cumplido. Seguimos entonces. Es el momento del candidato Santiago Gómez. Y es la última pregunta, ¿verdad? La que quedó. Que es la pregunta número dos. Perfecto. En Medellín hay 60 mil venezolanos según Migración Colombia. Aunque el tema de la migración es del fuero presidencial y eso es claro para todos, puntualmente, usted, candidato, ¿qué va a hacer para mitigar las necesidades que tienen, por ejemplo, en temas de salud? Vamos a seguir atendiéndolos, seguir acompañándolos. En salud se han atendido citas y partos y alrededor de 286 mil atenciones. En educación tenemos en colegios 14 mil venezolanos, en Buen Comienzo cerca de 3 mil. Es una situación lamentable. Esperemos que rápidamente se mejore, cambie la situación en el país y ellos puedan regresar y pedirle a la Cancillería que nos ayude más en esa situación. Seguir apoyándolos. Yo quiero utilizar estos segundos que faltan. Mire, Daniel, no es que le tengamos miedo a hacer obras. Es que yo no digo mentiras. No somos mentirosos. No hay los recursos para hacer. Y si usted conoce el Estado y ya trabaja en el Estado, el hecho de que haya una ley no significa que tenga que ser financiada. Si no hay los recursos, pues no hay los recursos. Entonces, yo sí quiero dejar claro que yo no renuncio al proyecto, solo que no digo mentiras. Bueno, muy bien. Candidato Alfredo. Sí, rápidamente. 1.8 billones ya dijo el gobierno nacional que se iban a invertir en el té ligero. No nos dijeron cómo eran financiados. Estamos hablando de la migración de venezolanos. Y ya pasamos a la Venezuela. Y ese billón de pasionales nunca supimos cómo financiarlo. El tema de Venezuela. Entiendo que no hubo respuesta concreta sobre qué vamos a hacer. Dijimos que apoyo a la Cancillería. ¿Cuántos serían esos recursos? ¿En qué monto? ¿Y cómo conseguir esos recursos del gobierno nacional? Candidato Daniel Quintero. Bueno, aquí queda claro para hacer una brevocas inicial es que Alfredo Ramos y Santiago Gómez no van a construir el metro ligero del 80. Por favor, repitámonos a la pregunta de la que estamos hablando. En relación a los venezolanos, pues la mejor política social es el empleo. Yo creo que ¿qué haría usted, Santiago, en el tema de empleo para los venezolanos y para que no les paguen 20 mil pesos y le quiten un empleo a un colombiano? La plata. ¿Qué va a hacer entonces candidato? Mire, realmente en Medellín hay que trabajar no solo por el empleo de los venezolanos sino por el empleo de las personas de Medellín. Y para eso lo que voy a hacer y lo hago, repito, para venezolanos si se pueden emplear, si tienen los papeles es vamos a hacer tres rutaenes nuevos. Un rutaene en el Chagualo para Ciencia y Tecnología, un rutaene en el Perpetuo Socorro para Cien, para Comunicaciones, Arquitectura, Diseño y uno en Prado para artistas, para escultores, para pintores. y voy a detonar la construcción en Medellín haciendo los cambios que hay que hacer en el POT que los conozco y sé cuáles son los que hay que hacer el año entrante comprando suelo para reurbanizar el centro de la ciudad. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a generar mucho empleo en Medellín y rápidamente y ojalá muchos venezolanos se puedan también emplear ahí. Número, el gran debate final es nuestra etiqueta a los televidentes de Telemedellín, los que están siguiendo a través del colombiano también esta transmisión especial los invitamos a participar cuál es el candidato que más les gusta qué opiniones también tienen acerca de este encuentro de candidatos los más opcionados de acuerdo a lo que ha dicho el colombiano en su edición el día de hoy. Seguimos en los bloques del debate y hablamos ahora de lo que sigue vamos a presentarles a cada uno de ustedes otra vez una imagen de la pantalla de Medellín de acuerdo con el número que les salga nosotros les daremos una pregunta y se preparan para contra pregunta de los periodistas. Claro, para todos. Perfecto. Nos vamos con las imágenes. Vamos con las imágenes. Las imágenes son del Parque de los Pies Descalzos la fuente de vida de escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancur y el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Muy bien. Y entonces empieza en este momento el candidato Daniel Quintero. Sin duda Paraninfo de la Universidad de Antioquia mi universidad. La uno. Con la culminación de las etapas una A y una B de Parques del Río apenas se completa uno de los cinco tramos que componen el megaproyecto de renovación urbana uno de los más importantes para los medellinenses. ¿Usted va a continuarlo sí o no? A mí el proyecto de Parques del Río me gusta. La idea de tener un parque incluso que una al Parque Nutibara con el Cerro El Volador pues es un sueño de todos los antioqueños. Es costoso hay que decirlo. Yo voy a buscar la forma creativa de avanzar en ese proyecto. Yo me imagino no solo el parque sino además unos malecones alrededor del río sería un espacio turístico muy importante pero nosotros tenemos unas prioridades y ya les he mencionado el metro ligero del 80 el tren de cercanías e iniciar los estudios diseño y factibilidad de la segunda línea de metro para Medellín. Medellín no se puede quedar estancada nosotros tenemos que avanzar. Si uno no construye transporte masivo digno el resultado final es que la gente termina comprando moto termina comprando carro y pues congestionando más la ciudad. En los últimos 10 años 300% creció el número de vehículos en la ciudad. Eso implica que esa es una de las decisiones más importantes que hemos tomado. Pero fíjese candidato Quintero que cuando hablamos con la gente de Medellín sobre este megaproyecto el colombiano hizo la encuesta y se habla del 82% para seguir con esa segunda etapa y usted vuelve a insistir en esta forma creativa de hacer malecones pero no entienden ¿cómo? ¿Plata de dónde? Es exactamente estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que poner en orden las prioridades. Resulta que el proyecto de Parques del Río dejó un tramo que sería precisamente para un metro subterráneo que pasaría por esa zona. Si nosotros estructuramos de forma creativa un proyecto de ese tipo eventualmente a través de ley de metros podríamos lograr parte de esos recursos. Pero además también hay que dejar que los expertos como han venido proponiendo implementen o propongan medidas creativas de cómo financiarlo a través de la plusvalía que esto genera. Esto genera un desarrollo y una valorización significativa de toda esta zona. Hay que mirar. Es un proyecto muy bonito para abandonarlo. Hoy a mí me parece que la gente todavía no lo ha dimensionado como realmente es. Cuando terminen las dos etapas y se puedan conectar eso va a ser maravilloso pero insisto por ahora tenemos otras prioridades. Candidato Santiago Gómez por favor escoja una imagen. Parque de Río es un gran proyecto va a terminar costando. No es la misma pregunta. No es la misma pregunta. Escoja por favor una imagen y saldrá la pregunta. Ah perdón ya no son los 30 segundos el Parque de los Deseos. Parque de los Deseos. No Parque de los Deseos no está allí Parque de los Pies Descalzos. Pies Descalzos. Pies Descalzos. Ah ok. Muy bien. Perfecto. Es la pregunta número 3. Las autoridades evacuaron este miércoles a los residentes del edificio Atalaya de la Mota ubicado en el barrio del Enrincón al encontrar fallas en una columna. Según Camilo Zapata director del Dagred ¿cómo hará según el director del Dagred ¿cómo hará como alcalde para que no se sigan presentando esta clase de casos aplicará sanciones para los constructores y los ingenieros involucrados y qué hará con los ciudadanos que son los principales afectados? Lamentable nos vienen pasando en la ciudad de hace unos años de hecho yo fui viví en Continental Tower al lado de Space y fui también desalojado y perdí el apartamento entiendo la situación de las personas es muy complejo la alcaldía pues este edificio fue recibido en el 2012 ¿qué voy a hacer? Uno decirle a las personas que cuando vayan a comprar proyectos inmobiliarios o apartamentos vayan a la Secretaría de Control Territorial y tengan la información si ese proyecto pues está en buen estado es legal tiene todo en regla y dos cuando se reciban los proyectos toda la rigurosidad de planeación en recibir esos proyectos eso es lo que voy a hacer y atención a las víctimas lo que más puede el municipio Candidato más allá de consejos muchas veces los afectados son los ciudadanos pagan cuota se meten en una casa les toca incluso pagar en algunos casos la implosión ¿qué vamos a hacer para ayudarle a esos ciudadanos? La normatividad que aprueba el proyecto es la curaduría las curadurías son privadas ahí pues garantizar que los concursos de los curadores se hagan bien hechos pero es poco lo que pueda hacer la alcaldía ojalá pudiera hacer más por eso está el mecanismo de la Secretaría de Control Territorial donde las personas pueden ir allá y mirar si esos proyectos donde van a comprar o habitar tienen toda la normatividad para poder invertir en ellos esa es la recomendación que doy y eso es lo que se debe hacer y más rigurosidad a la hora de recibir los proyectos En algunos casos a las personas les ha tocado incluso pagar la implosión es un costo muy alto no lo paga la alcaldía pero no tienen que ser ellos los que lo tienen que pagar ¿la alcaldía les va a ayudar en algo? No, no es que son proyectos privados no son proyectos públicos no son apartamentos construidos por la alcaldía los que han fallado Perfecto, candidato Alfredo Ramos pues la que queda la pregunta número dos Hombre, ¿qué hacemos con los trancones en Medellín? Pregunta frecuente de los medellinenses ¿cuál es su plan específico para acabar con los tacos en Medellín? Mucho, mucho por hacer empecemos por hay que fortalecer la oferta de transporte público ese es un primer punto que se demora su tiempo pero tenemos que arrancar ya no podemos quedarnos en discusiones sobre metros subterráneos o no, arrancar segundo, nosotros tenemos que cambiar las formas quiero liderar con el ejemplo tenemos que usar menos el vehículo tenemos que caminar más tenemos que montar más en bicicleta usar más el transporte público el alcalde de Medellín será el primer usuario del metro montaré más en bicicleta porque sé que haciendo uso racional del vehículo solo utilizándolo cuando lo necesitemos vamos bajando la problemática que tenemos en Medellín de movilidad y temas muy importantes un sistema vial inteligente que requiere muchas cosas cambios en el sentido de las vías por ejemplo aprovechar más la tecnología para que usemos la tecnología para no solo cuadrar los horarios bien que hay de los semáforos pero también que podamos avanzar en que con drones sepamos cuáles son las zonas más calientes ese es un punto importante nosotros tenemos que avanzar a que la Secretaría de Movilidad reaccione mucho más rápido frente a los accidentes y también que cambiemos horarios tomadas teletrabajo y horarios de 6, 7, 8 la alcaldía empieza con eso ¿y qué pasa con el pico y placa? extenderlo y se lo digo porque la Secretaría de Movilidad recomendó ampliar el plazo o el tiempo el horario de pico y placa a 6 horas usted lo va a hacer el pico y placa para mí es una medida que actualmente ya está obsoleta han venido creciendo 100 mil carros 100 mil motos y 45 mil carros más o menos cada año y es evidente que ya hemos llegado a un nivel de congestión que es imposible yo creo que afecta el comercio el pico y placa a mí no me gustan las medidas restrictivas afecta el comercio finalmente las personas y pasó en Bogotá que se dijo que se hiciera pico y placa todo el día las personas terminaron comprando más vehículos y eso termina congestionando más se va desplazando realmente para otros momentos la construcción las dificultades se van pasando para otros momentos se van aplazando entonces va a una lenta agonía sobre una lenta agonía finalmente de un sistema de un sistema de transporte tenemos que avanzar en las otras fórmulas más que restricciones yo le apuesto a la pedagogía más que restricciones le apuesto a la construcción de obras de infraestructura a los cambios de sentidos viales y evitar esas medidas reitero restrictivistas que infortunadamente creo que no no le apuestan a una mejor movilidad en Medellín permítame insistirle usted no va a cambiar el pico y placa tal cual está no yo creo que con el tiempo si logramos hacer unas medidas más profundas de cambios comportamentales mientras vamos avanzando en la construcción de transporte público y usamos más transporte público durante estas primeras etapas yo creo que podríamos pensar inclusive disminuir el horario de pico y placa yo creo que las ciudades que avanzan son las ciudades que con pedagogía con educación cambian comportamientos no las que están restringiendo y están acabando con la economía de una ciudad muy bien pausa le parece vamos a una pausa les recordamos en este momento pueden seguir interactuando en las redes con gran debate final nos vamos a comerciales están muy juiciosos los equipos de campaña juiciosísimos pero ahorita pueden relajarse están muy quietos pueden relajarse pueden apoyar a sus candidatos volvemos en instantes gracias 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 gracias